Un homenaje a una de las grandes personalidades, como siempre lo he dicho, dentro del ámbito sonidero. Apenas hace dos años que tuvo que partir, desgraciadamente, mi pequeño Jonathan Alcielo. Vamos a entregarles una rola, gracias a los arreglos del señor Jorge Toski. Gracias de verdad por darnos la oportunidad hoy de poder trabajar su música. Un tema, un homenaje a la famosa ardilla panzona. Vamos a bailar la nueva cumbia sabrosa, la ardilla que se fue al cielo, el ángel que se nos fue. Un éxito cumbia, sabroso, sonido carrusel. Vamos a bailar este tema que estrenamos el día de ayer en la mixena poblana. Hoy nos tocamos por segunda vez aquí con toda mi gente de San Pedrito, Toranchín, la Cholula, Puebla. Toda la gente de Cholula que como querían a mis chamacos, Jonathan Guerrera. Báilala Johnny. Toda la gente de San Pedrito, toda la gente de San Pedrito, la banda de los neos. Y dice, ese pitufo, moreno, siempre en la rusa. Se baila y se goza. Un cariño, para ti, Jonathan Guerrera. Allá en el cielo. En el cielo. Toda la buena Choluteca, gracias por su apoyo. Sonido carísimo y cariño de Cholula. Insemarables, Werowski y Ángeles. Julián de la Veite. Unquetita de Santiago y Alfredo. La hermosa Veida. Un saludo para ti, Jonathan, de parte de Gárgola. No está llamada. Qué bonita rola, Jorge Trotsky. Un saludo para ti, Rico no más. Ya nos acompañan los huesos, huesos, huesos. Un saludo para ti, uno, uno. Y dice, por la ansiedad. Esta noche para el boludo de Crack en el Chico. Pero al nacer. Como dice, la nueva cumbia de la ardilla panzana. Un saludo para ti, Omar. Se lo fue al cielo, Billotti. Y lo abracé. Para Rigo. ¿Qué trago a ese animal el día? ¡Qué gran amor! Como dice la chica, ya ya. Carlos y malditos Kipis, Nayeli. Para yo, me lo imagino de los veinticinco. Con Kiki, el tramita, el chamaco, José Roberto. Como, Angélica, Martín Choli y la familia Rosas. Oiga cómo dice. Ya llegó mi compadre Roberto. Robert Samurai. Hueso número uno. Y dice. Colociones yupi. Sonido Veneta. Banditos Kipis. Todos los días. La vida que te ve. Tocos, pero loco, San Matías con Goyotlán. No está jamás. Y dice. Muchos me quieren, muchos nos odian. Ese gásper payaso haciendo historia. Que payaso. Don Alcintla, Santa Clarita y Santo Domingo. Atricio. El chino de Zabaleta. Ese moreno de Zabaleta siempre en Carrusel. Y dice. Chicas doblancas, loco, Sanita, Blanquita, Pari. Rosita Parisa. Hermana Salvanzana de Marisol. Con que tiene acá mi carencita. Carrusel. Para Dumbo y su gran amor. Lorena. Brazos. Un pido. ¿Cómo dice? Caricia. Ven a los sabrosos. Báil a la Yolito. Y en mí solo pido. Un menor. Venga el ritmo, venga el ritmo. Solo le pido a Dios. Esta noche para Huesos 32, sin Huesos. 22. Allá en Nueva York. Una que levantó. Huesos 1, su esboza. La Mimí. La Mimí. La Mimí. La Mimí. Y mi compadro de Cero Verde. Y yo, Cierro Rosa. Sonido El papi Todo el sur 13 Sonido Marlé Para el señor Nelson su esposa La gente de Guajucinco ya nos vemos El mes de septiembre Oiga como dice Malditos guerreros un 13 Que bonitas guitarras Todos los guerreros de San Luis Fumio 1 y 2 Para el gol de presente San Abuelito Toma Que nos lo pague Que nos descansaremos Que nos considera su deseo Toma la carrera regresará con su papi chulo Dragones del amor Llegó la comisión de San Medrito Es de Chivas Y Lama Ande para mis dos Disco pobre que hay chino Malditos guerreros de San Luis La comisión 1 y 2 Bachata, Chuky, Perico, Chali, Ojo, Chimbol Bumpuri, Baldini, Lobo Gritos, Garruselazo Carrusel Saludos para el disco móvil Imperio Para el cuache mocha soy Equipi y el ratón Ande la poquetita Segurando para el freno Moicano de Cholula Calucha Inseparables Kweroski y Ángeles Y la hermosa peita Carrusel Esta noche mal boludo Y el Richard Uno, dos y tres La gente de Kraska Conocimos Esos rusos del Kemen Otra vez en rato Inter Y uno siempre rusos En la Carmen Pueblito la bella Siempre con bien El papi Papi Chú Toda la gente de San Pedro La organización nueva Para toda esta carrera A donde quiera que te encuentres Allá en el cielo Con mucho cariño Como dices El papi Venga arriba Venga arriba Venga arriba Tampores 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 Como dices Ese nuestro Maratorito Toque y su general Toda la banda De Kraska Nacigo Hoy con Marrusel Como dices Para los huesos Duro y dos Para Jimmy Huesos 98 La luz no vio más Y dices Que lo abracé Con tertura Ya sabes Siempre arribando Esa chilaquita Longa En el fondo Dereza Pura coyota Para que ese Luz y el sonido En el cielo Es de Santa Clarita La Bella Llegó el pintuco Y mi maniado Chimica Es que nacido Miriam Cervecita Cervecita Y la hermosa Yel C Carcel Esta noche Para los famosos Justiciados De compasso Venga como dices Es de mazo Jorge Carlos Quedan Luz y el chumbetones Porque no está Que no está Para su chino Quedan 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 Para Jory ¿Cómo dices? No te robé de la gimanea hoy La gente de Cholula, Puebla ¡Ale! ¡Ale! ¡Con ternura! ¡Y gran tono! ¡Báilala, Yoni! ¡Cu-cu-cu-cumbia! ¡Alicias! ¡Caigado! El sonido virtual es apenas sonido ¡Arcanoma! ¡Arvistos de caos! ¡La ardilla panzona! ¡Lágrimas mojó! ¡Sí, señor! ¡Corazón! ¡Y el solotino! ¡El cielo cayó en ese día! ¡Cállate remanado de siempre, niña Lesslie! ¡Los de siempre les te voy a querer todos los días! ¡San Pedrito! ¡Con asigüe siempre con quien! ¡Cállate! ¡Cállate remanado de siempre! ¡Carrucín! 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 ¡Oy cariño de Cholula! ¡Es homenaje! ¡El pequeño Dieguito! ¡Con asiguito! ¡A donde quiera que te encuentres! ¡Toda la pp! ¡Le pongo para los locos! ¡Con mucho cariño! Este es un éxito nuevecito de sonido carrusel Carrusel de las Américas El pati, pati chulo